Y anoche no dormí, Nariño, quedé pensando en ti Y de frío, el porqué de esta distancia Y el porqué te apartas de mi lado Si no estamos peleados, no estamos peleados Y ayer lloré por ti, y hoy testigo De tu dolor e indiferencia conmigo Y a pesar de que el tiempo ya ha pasado A pesar de que te tengo aquí a mi lado Te veo y no te siento aquí Pareciera que no me quieres más aquí Perdona por incomodarte Sé que Tus ojos no quieren mirarme Tan que piense No sé que ya no quieres ver Y que ya no puedo detenerte Si no quieres dejaré de hablarte Pero no esperes que voy a olvidarte Es que yo no sirvo para odiarte Ven, ven de Porque solo sirvo para amarte Y que, verte Yo no muero si no puedo verte Sin embargo para ti es mi suerte Vengo a cumplir mi promesa de siempre Estar contigo hasta que en la vejez Haga que ya no me acorde de ti No sé que ya no me acorde de ti No sé que ya no me acorde de ti No sé que ya no me acorde de ti No sé que ya no me acorde de ti Gracias por ver el video Gracias.